Si usted va a comprar un carro usado, no podrá revisar las infracciones de ese vehículo. Según el COSEBI, ese contenido debe estar protegido. Es por esta razón que los vendedores de autos usados y abogados se quejan de esta disposición del Consejo de Seguridad Vial por no darle seguridad jurídica a los clientes. Este tipo de inseguridad nos está dejando indefensos ante el consumidor, donde no le podemos decir el recorrido real que ha tenido el auto en cuanto al cúmulo de infracciones. La única forma de conocer si el vehículo que va a comprar tiene infracciones aún sin pagar es que el dueño actual del vehículo se registre en la página web del COSEBI csv.go.cr, llene el formulario en línea y lo envíe junto con una copia de la cédula. La agencia de protección de datos dispuso que el contenido de esas consultas deben estar dentro de la normativa que protege los datos personales y por esa razón se tiene que accesar con un usuario y contraseña. Una vez creado el usuario web, usted podrá consultar únicamente sobre sus infracciones y del vehículo a su nombre. Si usted pretende consultar las infracciones de otro vehículo, debe solicitárselo al dueño registral de ese bien.